Bueno, ah, te iba a decir, bueno, me roban el carro No, güey, era yo, güey, es para que no se quede registrado en el mapa, güey, no quieran venir por él Míralos, ¿ya viste? Sí, sí ¿Dónde está tu chilaquil, perro? Ah, está allí en la piedra Ahí estaba, ¿eh? Está tocado ese güey, ¿eh? Sí Bien tocado, ¿eh? Por si se querían ir, ¿no? Digo, por si se querían ir, güey Tiene 40, güey Sí, güey, no hay pedo, güey, tú agarras todo, yo te veo, güey Bueno, es más, te llevo las balas para que no veas que soy mal pedo, güey Se pusieron nerviosos, yo creo Míralos Aquí, 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 aquí Espérame, 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 espérame Espérame, chiquita, espérame Ya se van, güey Sí, 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 vente, vente No puedo, no puedo, no puedo Vente ¿No traen mochila grande esos güeyes? No sé, güey, no los he looteado, güey No los he looteado, güey Es que viene por ti Gracias, papi Te quiero, chiquita Sí, me la he traído ¿Y nada más una? Ah, acá está la otra Bueno... ¿Y si regresamos por las balas del 40, güey? ¿Te acuerdas dónde está? No, pero más o menos Solo trepate ya, güey ¿Agrárase la KH? Sí ¿Sí va? Ok, bien Vamos a estar con nueve balas de escopeta, güey Que carajo No, sabes que no me acuerdo yo dónde estaba No, 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 olvídalo, güey Vamos a la verga Ah, sí, güey Vamos a tocar el gas, güey Tú tranquilo, chingada Es ahí Es en esa piedra, ¿verdad? No No, sí, 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 sí ¿Sí? Sí, sí, era ahí ¿Dónde, güey? Acá atrás Me quedo en la puta, no era aquí Te estoy diciendo, pendejo Ya vamos, güey Que nos queda lejos, güey Bueno, a todas maneras tú traes unas balas, ¿no? Sí Bueno, con esos Me cago en todo, güey ¿Por qué ponen tanta piedra? No ven que me estrello No ven que me estrello Va, ya no puedo llevar más Ya no me las puedo llevar, güey Ya no me las puedo llevar, güey Ya, güey Ve, ve, qué tontería ¿Viste qué acaba de pasar? Sí, güey No mames, güey Es que no estaban bien acomodadas, güey Todo cabe en... Diría mi abuelita Todo cabe en un garrito sabiéndolo acomodar Y cómete tu hígado ¡No me gusta mi hígado! Bueno, no... Va, va, va Vamos ahora aquí cuidar la espalda, güey Sí Tú traes el Zocom, ¿no? ¡Uy! Te dije que la espalda Uno abajo ¿Me proteges? Ah, vale, vale ¿Vienes? Vale, vale Voy, 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 voy Bien, güey Qué buena, güey Ah, balitas A ver, esto que traía Ahí hay balas de escopeta, papu Uy, sí Qué rico Tampoco agarré las de este güey, eh No sé si traía, güey Eh, nada, con esas voy bien, ya Vale Vamos a regresarnos Hay unos Hay unos Viene, viene, viene Viene el Jeep Viene el Jeep Viene el Jeep Espera, que yo cubro la espalda, güey Ok, tenemos que entrar a la zona, ahí, güey Sí, 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 güey Estuvo tranquilo Aquí ya estamos dentro, creo, ¿no? Aquí Eh, no sé Yo quiero como que subir un poquito acá No, acá hay gente Acá hay gente Ah, ya los vi, ya los vi, ya los vi Güey, está tumbado uno Está tumbado uno en las montañitas, güey En 75 Está tumbadísimo ya No, mames, ¿qué haces? ¿Qué lo van a revivir? Güey Cuidado, cuidado, güey, cuidado Me están disparando de acá, de los contenedores, güey Ya lo revivieron Cuidado, güey, que va uno Sí, güey Lo bajé, quédese, 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 mau No, me bajó Me va a rematar, güey, me va a rematar Sí, güey Bien, güey, bien Qué hijos de puta, güey Agárrate el 40, güey Digo, si quieres Sí, güey, lo tengo que agarrar, güey Las de la montaña, ¿eh? Sí, güey, ya los vi, güey Las de la montaña que he bajado están ahí todavía No, mames Bueno, pues, si te pones verga con el 40 les das Haces cabrones ¿Los ves? Ah, ya lo vi Míralo Pero qué dices Pero qué dices Y, güey, yo estoy al descubierto, güey Bien, güey Buenísima ¿Cuántos me quedan? Quedan dos Un duo Un duo Vale No creo que sean esos ellos que están ahí metidos, güey No, no te voy a negar por ahí, no te voy a negar Ya lo vi, ya los 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 vi Granadealos a los hijos de puta Ya, cabrón Está atrás del pinche camión, güey ¿No tienes gas o algo? Sí, güey Ya los vi, mira ¿Ya los ves? Sí, los veo Puse demasiado tarde la puta, mira, güey Míralo, míralo Se están buscando, eh Bien, güey Bien, 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 estoy ya, güey Estoy ya, estoy ya Bien, güey Ahora sí, uno contra uno, güey Gracias, carnal Eso, güey, va a salir por la izquierda, güey Ah, güey, ahí va, ahí va, ahí va, está en el humo Sí, 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 lo veo Sí, 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 lo veo Qué buena, güey Qué buena, güey A huevo, puto. No mames, eh, no mames. Siete, perro. Siete qué, güey? Ah, sí, güey, siete bajas, güey. No mames. Siete, perro.